Era el momento de debatir sobre los alcances del desarrollo portuario y de qué manera las ciudades se integran a este avance. Era el momento de aglutinar para debatir a los actores más relevantes del quehacer portuario. Alcaldes, trabajadores, Armada, no llegaron los ejecutivos de las empresas, si los representantes de los terminales portuarios. Como expositores participaron la Seremi del Trabajo, la Vina Ceballos, el exalcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, los ediles de San Antonio y los Andes, además de representantes de los trabajadores y la Armada de Chile. La importancia de esta actividad es que cada uno pueda plantear, en la medida que es posible, su posición, sus ideas, sus sugerencias, sus críticas, en fin, para que entre todos podamos sacar conclusiones que favorezcan a este mundo portuario. Los alcaldes de las comunas que participaron de este encuentro se mostraron conformes con la posibilidad de dialogar con los actores involucrados en el quehacer portuario y generar estrategias que permitan aumentar los beneficios por sobre los perjuicios de la actividad. Nosotros en la ciudad de los Andes tenemos precisamente lo que hemos denominado el primer puerto terrestre y efectivamente esto se encuentra en el contexto del corredor bioceánico y para nosotros nos ubica en una situación estratégica, tanto respecto del país como respecto del Asia Pacífico. El puerto no puede desarrollarse en forma aislada y alejada de lo que es la ciudad. Es una asociatividad donde ambas partes tienen que planificar el desarrollo de las actividades económicas que permitan justamente el autosustento y el bienestar social para todos sus integrantes. En la actividad portuaria una de las labores fundamentales las cumple la Armada y los resguardos de la seguridad al interior de los recintos. Por ello es que en esta oportunidad el jefe de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, Capitán de Fragata Litoral Rodolfo Gárate, se refirió a los alcances del régimen normativo que regula la actividad al interior de los terminales. El gobernador marítimo de San Antonio valoró el encuentro que debate sobre la realidad de la región. Yo valoro el hecho de que estén todos los entes presentes, que estén conversando, que haya diálogo, que se puedan compartir ideas y determinar sacar conclusiones que favorezcan a la actividad portuaria. Comparto la opinión de que las ciudades deben estar comprenetradas con el puerto y el puerto con las ciudades, porque así se logra el desarrollo. El seminario finalizó con la firma de la Declaración de San Antonio 2010 para asegurar la continuidad del diálogo de los actores del ámbito portuario en la región.